Tenemos un invitado especial, normalmente lo presentamos, pero él nos vino a acompañar y dijo, mira, hemos solicitado que nos lleve para Huarco, hemos solicitado que nos lleve para lanzarnos en parapente, hemos solicitado que nos lleve para Mérida, que Diana está ahí ansiosa por visitar a su familia en Mérida, pero no nos ha llevado a ningún lado, no nos trajimos nosotros para el estudio. Edgar Pérez, así se mueve Venezuela, ¿cómo estás Edgar? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, para mí es un inmenso placer estar compartiendo acá esta vibra que se siente con todos ustedes. Ya que en la calle preguntan también por ustedes, por Verónica, es impresionante, ¿no? Ese calor humano, cómo se siente y la gente siempre con esa receptividad del amor que tiene por nuestra querida Venezuela, que es maravillosa, de verdad. Mira, nosotros estamos además felices y complacidos porque se amplió el equipo de punto de encuentro y mostrar lo que pasa en el interior, cómo se produce, cómo se vive ese contacto con la gente es fundamental. ¿Cómo nació el proyecto Así se mueve Venezuela, que aquí nosotros lo adoptamos como nuestro punto cardinal? Mira, ese proyecto nació un día, estábamos nosotros en La Guaira y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque no mostrar lo bello que es nuestro país, que lo tiene todo. Entonces, bueno, Así se mueve Venezuela, bueno, vamos a darle. Y por ahí vinieron los tiros, bueno, te hice la propuesta y aquí estamos llevándoles a todos ustedes la faena, el ordeño, los parapentes, la playa, el sol, la arena, los pequeños, los medianos y los grandes emprendedores que creen y apuestan en nuestro país. Y bueno, llegó Así se mueve Venezuela para mostrarles a todos ustedes con amor y con cariño desde nuestra ventana, gracias a Punto de Encuentro. Edgar, yo siempre he dicho, y en cualquier lugar que puedo expresarme, lo digo, o sea, tenemos el mejor país del mundo. Desde tu perspectiva, ya con toda esta trayectoria que tienes y con esos fabulosos micros que nos presentas, tarde tras tarde, Edgar, ¿cómo ve Venezuela en este momento? ¿Cómo se mueve Venezuela para Edgar Pérez? Mira, una Venezuela productiva, trabajadora, emprendedora, gente que cree en este país y que apuesta a seguir adelante. Y qué bueno que gracias a nosotros que andamos visitando nuestra bella Venezuela, es esa ventana para que demuestren lo que están haciendo desde los pequeños hasta los más grandes. Y ese turismo tan hermoso que nunca muere porque siempre va de la mano de todo el trabajo que venimos realizando. Cuéntanos una anécdota que te haya marcado, te haya parecido interesante en alguna de las localidades que has podido visitar. Mira, cuando me iba a lanzar en parapente. Cuando te ibas. Cuando me ibas. No te lanzaste. No me lanzaste. Fue pura finta para televisión. O sea, que andaba por ahí volando, no eras tú. No, no, de verdad que tengo que admitirlo, no, no, no. De verdad que la adrenalina es inmensa, ¿no? Pero bueno, uno vive esa experiencia en ese momento y bueno, mucha comida. De verdad que la tradición de nosotros, por lo menos en los Andes, muy cordial. Las personas donde llega el plato típico, en el llano, en Huarico, la gente, el queso, pruébalo. Es muy tradicional, ¿no? Y es importante resaltar que no se ha perdido lo tradicional, eso bonito que llevamos nosotros los venezolanos. Y por supuesto, bueno, mira, hay mucha gente que le manda saludos a Verónica. Es una fanaticada grande. Yo a veces me pongo celoso y digo... Pero es impresionante. Esa receptividad, este programa lo ve toda Venezuela y más allá. Es impresionante la receptividad, el amor, el cariño. Y bueno, gracias a la pantalla del mejor canal de todos los venezolanos como lo es Venezolana de Televisión. Bueno, y además tú te conviertes en un portavoz, no solamente de Punto de Encuentro, de BTV, sino un portavoz también para esas personas que están en los diferentes estados que deben cumplir con todas esas medidas de bioseguridad, mantener el tema productivo, el emprendimiento y el fortalecimiento de esa economía que está pues dinamizándose, pero fortaleciéndose gracias a esos pequeños, medianos y grandes productores. Mira, dime una palabra típica de Huarico. Tú eres de Huarico. Mira, una palabra típica de Huarico. Siempre agarras uno fuera de base cuando drogas. Sí, Joropo. ¿Joropo? 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 ¿Qué significa Joropo? ¿Qué significa? Mira, el Joropo es la tradición de nuestros pueblos. Claro, pero cuando ustedes dicen en Huarico Joropo. Bueno, vamos a bailar Joropo. Ah, es para bailar Joropo. Claro. Ponte la pargata que lo que viene es Joropo. Ah, bueno, eso sí lo hemos dicho. Eso sí lo hemos dicho. Te lo pregunto porque nosotros en todos los segmentos tenemos los diferentes espacios. A Lismari Segovia, que ella nos lleva para todos los estados con ese léxico especial que tiene, que tenemos los venezolanos. Nos ha llevado para Mérida, nos ha llevado para el Zulia. No nos ha llevado a Huarico, creo. Creo que no. A Yaracuy nos llevó, nos mantuvo aquí en Caracas, pero hoy nos trae un especial venezolanísimo. Vamos a verlo y te dejo el reto ahí, Lismari, después hacer una jerga huariqueña. Hola, chicos. Hoy es viernes y Venezuela entera lo sabe con este especial venezolanísimo que les presentamos para ustedes, para que también formen parte del dialecto nacional que nos sirven para comunicarnos. El día de hoy tenemos un especial que nos traslada a todos los rincones de nuestra amada Venezuela. Adelante. Venezuela es una maravilla sorprendente en cuanto a sus montañas, ríos, playas, paisajes turísticos, desiertos, entre otros. Por tanto, así como tiene mucho que ver con bellezas arquitectónicas y naturales, tiene que ver con la cultura lingüística de su gente. El día de hoy daremos un recorrido por nuestro dialecto venezolano. Tal es el caso de la expresión cifrino, que por lo general es una persona que ostenta una posición alta, pretenciosa, creída y superficial. El cifrino denota una actitud despectiva hacia los demás por tener una condición económica humilde. Por lo general piensa que es de clase alta. Sus conversaciones son muy superficiales, ya que hablan de marcas y modas. Esta palabra se hizo muy popular a principios de los años 80 con el tema musical de Laura Pérez, la cifrina de Kaurimari. Esta expresión proviene del árabe sirf, que significa cero, por analogía nulo o vacío. Ahora bien, pagar una deuda o pagar por participar en una fiesta o celebración para los venezolanos significa bajarse de la mula, porque si vienes a la fiesta, te bajas de la mula. Su origen viene de la época de la colonia. Cuando le cobraban una deuda a una persona que iba montando en una mula y ésta decía que no tenía dinero, le aceptaban la mula como pago y tenían que bajarse de la mula para poder entregarla. Nuestro objetivo principal es que ustedes ponen parte del dialecto nacional para intentar comunicarnos con nuestros estados vecinos. Yo soy Liz María Segovia y los invito a tener un repaso por la cuenta oficial en Twitter arroba 19tricolor baby, que con mucho gusto estaremos colgando toda la información concerniente a nuestro distrito de tricolor. En conjunto con Caroline Francesca, les deseamos feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Mira, ahí estaba Liz María, como siempre, llevándonos a ese argot venezolanísimo, ¿eh? Decía, bájate de la mula, pero nosotros lo que también hacemos es una vaca, ¿viste? Sí. ¿Todos han hecho una vaca, no todas han hecho una vaca? Claro, bastante. Cuando vas ahí, en ese recorrido, viendo cómo se mueven, eso es... Mira, la gente no nos deja ni hacer una vaca, porque todo lo tiene. Y tampoco te dicen que te vas a tener a mula. Lo que pasa es que las personas creen que siempre va Verónica en los viajes. Ah, es que tú me usas. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí. Mira, ¿qué proyectos tienes para lo que resta de este año 2021, que aún queda bastante, por supuesto? Mira, este, San Fernando de Apure, hay muchos sitios, hay muchos sitios, y también tengo que agradecer a la gente que hace posible esto. Hay un equipo que anda conmigo, Iraima, Auredi, nuestro querido amigo Nano, Pierre Matei. Que nos anda acompañando. Este Reynaldo Pierre Matei, sí, del diario La Antena. Aquí está. También contribuye mucho con este proyecto, un proyecto de muchas personas, pues, que colaboran. A quienes saludamos, por supuesto, a todos y cada uno de ellos.